De hecho, la cifra de fallecidos en Cantabria es la misma que hubo en 2015 y 2017. En la última década, 2013, fue el año en el que más muertes hubo en las carreteras de la comunidad durante el verano, con cinco decesos. En toda España fueron 202 los fallecidos, un 6% menos con respecto al año pasado, de modo que el de 2020 es el verano con menos siniestros de la historia. Nunca ha habido un verano con menos fallecidos en la serie histórica, ha destacado el ministro del Interior, que no obstante, ha advertido de que las cifras de fallecidos en las carreteras nunca son buenas.